Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. ¡Feliz día! ¿Cómo les amaneció? ¿Cafecito? Huélalo, 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 vea, huélalo. Vamos a huélelos juntos, a ver. Es lo máximo del mundo pinche mundial. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. ¡Hasta viene pinche contenta! Voy a traer la pinche leche, siempre se me olvida, hué! ¡Ay, miren nomás qué chulada! Ya voy por la pinche leche, la right now. Pues ahí voy a dejar el pinche cabecillo pedorro. Oigan, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ustedes saben bien eso, ¿verdad? Pero, ¿qué planes tienen para el pinche fin de semana? Miren, hoy es viernes, luego está el sábado, el domingo y el lunes es este Memorial Day. No se trabaja. Así que voy a Patrullation cuatro días porque el pelo se regresa hasta... El martes tempranito. ¿Qué planes tienen? ¿Qué planes tienen para este fin de semana? A ver, espérate, pónganme en los comentarios. Vean, por ejemplo... Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Mañana sábado... Ah, mañana sí. Mañana va a venir mi amigaza de mi vidaza a la candelaria. Vamos a pasar aquí el sabadito aquí en el cantón. Le dije, vente, cállale para acá. Vamos a echarnos unas chelitas. Vamos a pistear juguito de manzana. Aquí la vamos a cotorrear mañana. Va a venir la candelaria. Eso es el sábado. El domingo... Este, vamos a ir por ahí a una pinche pulguilla. Ya hice planes con el pelo. Nos vamos a ir a una pinche pulguilla por ahí a Carolina del Norte. Y el domingo... El lunes... El vecino pedorro que tengo, el bot... Nos invitó a una carnita asada, hamburguesa. Yo no sé. Él le dice, vengase al cucao. Él se pone a cocinar cualquier cosa cuando es algún día feria. Entonces, tiene alberca y todo eso. Vive como en una, dos, cinco, seis casitas aquí de la mía. Caminando te vas. Ya me han visto cuando voy para allá por el fichito pescadito que me lo trae. Que lo pesca fresquecito. Eso nos invitó el lunes a su casa. Y vamos a estar, vamos a pasar el... Hoy vamos a pasar el Memorial Day. Y ya se acabó el... Mira, esos pinches pelos. Ahí vamos a pasar. Y bueno, ese va a ser nuestro fin de semana largo. Y ya este... El miércoles... El martes... Y miércoles... Y jueves... Ya salen los pedorros de la escuela. Ya están aquí en el cantón por tres pinches meses. No manches. Este año salieron temprano. Porque el año pasado salieron en junio. Junio como la segunda semana de junio. Y... A mí me encanta. Ustedes no tienen ni idea. A mí me encanta. A mí en lo personal, en lo personal, neta, el planeta. Se los juro por Diosito santo que a mí me encanta tener a mis hijos en mi casa. A mí me choca. Me choca que vayan a las escuelas. Porque todo el tiempo me quedo con los pendientes de que... ¿Qué va a pasar? O si les pasa algo. Y si me los golpean. Y si les... Entra alguien a hacer algo daño a la escuela. No. Siempre ando con ese pinche pendiente. Entonces... Yo soy feliz en el cantón. No me importa que traguen todo el pinche día. No me importa. Pero los tengo aquí en el cantón. Yo no sé si hay mamás... Que se identifiquen conmigo. Pero no nos queda de otra, ¿verdad? Pero yo sería feliz teniéndolos a mis hijos aquí en la casa. Ustedes no saben el pendiente que me da. Este... Ver que todos los días se me van a la parada del Vázquez. Se suben al Vázquez. Y iban a la escuela. Tú no saben qué pasa en todo ese transcurso. Y todavía están en la escuela. Y todavía de regreso. No, 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 no. Pero bueno. Nada más queda pedirle a Diosito. Que pues nos cuide a nuestros hijos. Espero que tengan un excelente y maravilloso día. Les mando a todos y a todas un besito bien chulito. Y un abrazo bien pedorro a la distancia. Espero que tengan un excelente y maravilloso fin de semana. En compañía de sus seres queridos y amistades. Patrullation.